Yo soy Darío Maleante Profesional Y ahora al de mi le voy a enseñar Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Mira ahora yo vengo desde Colón A hacerte aquí una reclamación Ya me dijiste lo que puedes hacer Y ahora con calma te voy a hacer ver Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Ahora yo llegué en un bus colectivo A buscarte a ti arreglar contigo Dices que gritas hasta en inglés Y ahora el caso va hacia el revés Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Yo puedo apoyarte con mi cuchillo Para que veas que no soy un chiquillo Que aquí también te puedo pasear Para que aprendas a respetar Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Mira yo también puedo darte machete Llenarte de patadas y de puñete Y así dirás que soy criminal Por eso aquí te vine a enseñar Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer A ti también te vengo a demostrar Que tú a mí no me vas a encerrar Por eso vine desde Colón A darte a ti esta pequeña lección Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Dijiste que podías dejarme cojo Y ahora si yo te pego a mi antojo Y todo aquello que sueles practicar Ahora a mí eso te va a salvar Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Ay tú me hablaste también de feo Por eso ahora yo te golpeo Y así golpeado te voy a dejar Porque te acabo de demostrar Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Mira yo sé que esto le ha gustado A todo aquel que lo ha escuchado Por eso ahora voy a agradecer A todo aquel que baila con él Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer Y ahora yo digo para terminar Que solamente quiero agregar Que soy Darío y este vacilón Fue dedicado a la gente del ton Lo que el maleante puede hacer Lo que el maleante puede hacer